Muy buenas a todos, soy Godgamer y estamos en un pequeño video informativo No como los demás Rayos Este, sino como un pequeño video para decirles que Yo me creía que volverá mejor que antes Digo, o sea, yo esperaba la 2.1, pero Ya que Como verán, tengo un nuevo teléfono, el móvil ya me lo volví a descargar Y rayos, eso no fue la moneda Y bueno, como todas las versiones de móvil Si no tienes cuenta, pues tienes que reiniciar todo otra vez Como no es mi caso, pues tengo que volver a hacer todo otra vez Aunque creo que lo dije mal Así que bueno Más que nada esto sería un pequeño video informativo, pero También un pequeño gameplay, nunca está de más Así que bueno, los dejo con el gameplay Aunque me estoy dejando las monadas de atrás Víjumos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!